¿Estoy grabando? Sí, ahora estoy grabando. ¿Cómo están? Mi cubril felino, pero de otro ángulo, por eso se ve en velo tan oscuro. Y quiero presentarles este pack que he adquirido hoy, me lo han traído, ¿no? Acá está el anterior. Los únicos quenzo que uso son estos y este que les voy a mostrar. Porque no son atalcados. Este es este... Jeux de mort l'élixir, ¿no? Y su nota más fuerte es la dulce, que es la salsa mora, que dicen ustedes fuera de mi país. Le decimos mora negra. Pero ahora voy a dedicarme a este pack que es delicioso. Y lo que he notado en mi piel son cómo se prenden las notas de flores blancas. Nardos, verdeñas, lo que ustedes dicen tuberosa. Acá la llamamos ahorita de San José o distintas flores blancas. Los nardos se prenden en mi piel de una forma increíble. Y le dan una estela maravillosa a esta delicia de perfume que es el Yudamo. Acá viene el pack, ¿no? Como pueden ver, la caja es hermosa, ¿no? Recién me ha llegado. Está acá el acá de quenzo. Este... Un poco que rompe con... La caja me hizo acordar al lo de quenzo, ¿no? Que es una fragancia más para verano. Pero esta fragancia... Ups. Siempre botando las cosas. Esta fragancia es deliciosa. Es delicioso. Se prende en la piel también. Vamos a ver su estela. Acá podemos ver el Eau de Parfum. De Jeudamo de 50 ml. Su Shower Hell. Y su Body Lotion en 50 ml, ¿no? Es para tener la mano. Este frasco es hermoso, pero no pesa mucho. ¿Eh? Tampoco pesa mucho para llevarlo en la cartera. Pero siempre da cierto demorador en la cartera. Así que mejor es tener mostradores o pequeños o probadores, ¿no? Este es delicioso y les voy a dar este... Esta fragancia que yo en el año... Let me check. 2014. 2014. 2014. Uy. Estoy con los lapsos de inglés. Terribles. Es un floral frutal que salió en el 2014. Sus notas, sus características, porque no fui a la nota, sino sus características, que aquí están en desorden. En desorden, ¿no? Los nardos, que me abuelan a mí a tres cuadras. El amaderado. Lo amaderado es un floral blanco. Yo he notado ya en varias fragancias como las flores blancas se me prenden. Los nardos, las azucenas, los azares, ¿no? Y es un fresco especiado y verde. Las notas verdes yo no me percato en mi piel. De repente en otras pieles sí sucede. Pero este, como notas tiene, la mandarina, notas de salida cuando uno recién se aplica en la fragancia, supuestamente sale lo cítrico. A mí no me sale. No me parece raro. No me sale. Sale la granada, que tampoco la siento, y el té. Y eso que a mí me fascina el té, no lo siento. Esa es una nota de salida. De repente a ustedes sí les va a quedar ese olor. A mí me huelen las notas, las de corazón, que es los nardos y la fresia, que he apreciado, que es una flor blanca. Fresia siempre me suena a algo colorado o rojo. Pero no, son notas, son flores blancas. Los nardos sí se me prenden a mí. Me pasa lo mismo con Missy Miyake y el Absolut, con el Rose Radiant Gold de Michael Kors, con la orice de Pugnecta. Se me prenden los nardos y las flores blancas. Acá este también tiene nardos. Entonces su nota de corazón fue nardos y fresia. Y lo clásico de Diana, el sándalo y el miscle, que hacen que se fije. Y eso es muy importante que ustedes se den cuenta que las notas de fondo son las que permiten que se fije el perfume. Porque si no hubiera notas de fondo, deberían de usar químicos como hacen algunas, sin desmerecer a los perfumes de catálogo. Utilizan mucho químico para que se prenda el perfume. Lo que causa alergia en personas como yo, que empiece a estornudar con algunos perfumes. Y también con algunos perfumes finos de estornudo, ¿no? Como el Victor Roth. Me produce una alergia increíble. Pero bueno, no todo el mundo sabe alergia como yo. Delicioso, delicioso. Realmente se los recomiendo. Lo he conseguido baratísimo. Este también es delicioso. Y ya voy a ver una reseña de este. Que salió después que este. Porque este es Yudemoch, el elixir. Y la nota frutal se siente muy profundo. Bien notorio. La nota de salida de zarzamora o moras. Tiene noto rápidamente. Tiene mora. Tiene tuburros. Que es el barité de San José. Son flores blancas que nacen de un tubérculo debajo de la tierra. Tiene vainilla. Y tiene jazmín. El jazmín no me huele. Me huele la zarzamora. O la mora negra. O el blackberry. Y la barité de San José. Y no veo nada más. Y la vainilla. El jazmín no me huele acá. Voy a dedicarle a esto un espacio. Pero voy a terminar rápidamente. Porque más rápidamente ustedes. Miren los videos. Una delicia. Sí. Pero por favor. Les pido a todas. Un montón. Que prueben en su piel. Prueben en su piel. Para no llevarse chasco. O sea. Ahorita estoy subiendo un perfume. Otra reseña. De mi reconciliación con Anjo de Moby. En la cual sí pueden dejar comentarios. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Que va a ser pronto. Porque como psicóloga. Tengo un montón de videos. Y tengo que subir más. Acá en ese ángulo. Me ven con el pelo oscuro. Pero me pereza claro. Chau a todas. Si me río así. Porque soy un poco lojita. No les parezca raro. Porque todas las psicólogas. Nos dicen así. Así que me despido con 6 minutos. Chau. Hasta la próxima chicas.